rtb a pe y morirá en cada área la educación fuera comenzando de la autoridad eclesiástica porque un paso y tico era a ninguno ya acuerda o reputino agua sumamos ya pomama que sea la ella y apostó la dorea ptb al papá oigo y peyapó la barulja y ahora con mucha prudencia pero cristiano ronjembo ea veis añe este teore a pichacuer andina y acueras a un imboto y paco tuve a pe y morirá este rey la ña de evangelización acuera con la copa y te la poder en acuando miliares de años guare a la institución con agonamite guare y ellos tienen la capacidad de llegarle al pecador pero no guajengo entonces tengo tener ojas a su oaltazo acuera ptb re evangelización y quiera ahora ptb obrero evangelizamos a su mejora ni este teapé hoy cojan a su izquierda la soldado a la ministro de cristo añe ttea a malicia se oye de roca la oye de roca la estrona o puitapá malicia hacia el año en de tu pago a su cara o pila de esta porque ellos no salen a un panda o presidente ya aguata que en de ya aguata que a maestro y hoy ni o por hombre a poder educar ve nosotros le invitamos para que se vayan de nosotros para evangelizarle nosotros para que pueda llegarle a la gente en el corazón mío y para que pueda ser conquistadores de alma con vuestra mal al mañana de llena peguana porque no llevan que lista y no va a en no a en la evangelización a los pecadores eso una gran orero ya po porque con mucho sacrificio añe de ya oye po hace a pe oñe garantizanda y por yo po coana se se cuela orero no entendemos o pepa rocoana porque era oñembo eh a la añe de ya ni oñe de ya oñe de ya la veo dirigir pues ahora lo pilla de que sa y terey oñembo de jala tu pa ope pues al fin no me dice que la luz sabiduría entendimiento o ya po po na janguala en vía po la que a tuyo la pesa mil añe de educación a moite la corrupción es porque algo a ellos faltaba pues a la aroñandúa abre a ronten de porada y lo que nosotros estamos haciendo es bíblico también la tierra la jesús no quiere que su hijo ande mal a malice hace la llena de autoridad eclesiástica que la niña de putin va a cárter y limitado hay dictarismo por eso que nosotros vemos y dictarismo en 2 de abril visítanos en twitter arroba rtb nuevo p y facebook www.facebook.com barra radio tv nuevo paraguay o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com rtb hacia el nuevo paraguay desde el pie musiquita crece desde el pie musiquita crece desde el pie